DJ Taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki 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 Rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki 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 ¿Quieres un besito o un naki? Tuya explota como Nara Saki Prende los motores Kawasaki Que en la discota ya ni llegaron los Ananaki No rebajes, el Furi sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el Diene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El Furi sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el Diene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki 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 Rumba Quintamoso ¡Señonda no cuanta! ¡ as Esta la letraoo! ¡ Cyclas garbonden! Und frata Taki 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 Rasca El booty sobresale de mi traje No trae paquisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere ponerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese besito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba ¡Suscríbete al canal! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese besito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!